Te regalaré un secreto. Lo esencial es que se disidia los ojos. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea importante. El tiempo que perdí por mi rosa. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres el responsable de tu rosa. Soy el responsable de mi rosa. Millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Entre millones, millones de estrellas. Es bastante para ser feliz. Cuando pienso en ella. Es bastante para sonreír. Cuando miro a las estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Entre millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Entre millones, millones de estrellas. Mi flor está en alguna parte. ¿Qué pasará si al cordero le entra hambre? Las estrellas se apagarán en un instante. No es esto importante. No es esto importante. No es esto importante. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Entre millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Entre millones, millones de estrellas. Entre millones, millones de estrellas. Muchas силas. Mark, Smith ynez grupo bendecimSON. Si amas a una flor de la que no existe lady, No es esto importante. Gracias.